Era un 23 de junio, estado de Guanajuato Mataron a El Pidio Paso, vísperas de un 24 Entraron a una cantina, varias copas se brindaron En bromas y borracheras, bastante se lastimaron Esta copa no la tomo, se me arrienda de los dientes No vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valientes Le contesto, Feliciano, yo te entro con toda mi alma Porque me lo han informado, que eres fiera de la palma Formándoles un chiquero, porque estaba traspasado Con una dada de acero En eso llegó su madre, del susto se estremeció Con ansia les preguntaba, señores, ¿quién lo mató? Le contesto, Feliciano, señora, yo lo maté No vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced Vuela y vuela, palomita, vuela por todos los dianos Anda a besar a la palma, que lo mató Feliciano